Muy buenas gente, que tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy con los mejores masos para campeones, ya saben, Liga 7, Liga 8 y Liga 9, vamos a traer estos 3 masitos que ya tenemos por aquí, pero antes también debenme recomendarles que tenemos los mejores masos para gran desafío de la Season 49 que está por aquí y tenemos un sorteo de Janet Ada Oscura, que en este caso sorteamos 4 skins de esa brawler, está por aquí en este caso en Twitter, vale? El sorteo, así que pasense por ahí, participen que está buenardo, ahora si chicos venimos con los 3 mejores masos, tenemos este primero que me está gustando bastante, lanzafuegos evolucionada con la excavadora de duendes, gran minero, duendes, tenemos espíritu de hielo tornado, torre bomber y tronco, para mi gente la torre bomber sin ningún tipo de duda es la mejor estructura del juego, es una auténtica salvajada lo que defiende esa carta, estoy jugando puercos reales a nivel 15 y una torre bomber a nivel 14 me destroza, o sea que imagínense hasta que punto está fuerte Esa estructura, como segundo maso chicos, tenemos este de chispitas, chispitas con don de gigante, bárbaros que deberían ser evolucionados, pero es lo que hay, mini peca, los esbirros, flechas, zap, que son muy buena combinación Y tenemos en este caso el mago eléctrico, vale? Y como último maso me está gustando también este con lanzafuegos, que está brutal, con montacarnera, con leñador infernal, tienes los bárbaros, en este caso bandida, bola de fuego y barbaril Pueden poner en este caso un monje, que estaría también bastante fuerte, y también una flecha, si quieren también tener en este caso bola flechas o algo así, también se podría tener la bola flecha, vale? Yo voy a jugarlo con bola barbaril para los Lope y creo que va un poquito mejor Así que chicos, ya saben, dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón, y es totalmente gratis, claro que sí Y ahora sí, nos vamos con la primera partida, vamos a jugar una partida con cada mazo, vamos con la primera Vale chicos, primera partida, vamos a jugar la excavadora, vamos a jugar contra RC Mallorca Cuidadito, este hombre juega en la liga Smart Van, claro que sí Bueno, en la Smart Van no, en la Smart Van es la segunda, se jugaría en la liga BBVA, el Mallorca, claro que sí Buen equipo, un saludo para la isla, un saludo para las Islas Baleares Vamos a jugar con lanzafuegos, a ver que nos lleva nuestro compañero Mallorca Bueno, que la verdad que es un club bastante interesante Vale, vamos a tirar en este caso los duendes, teniendo ya bola, no creo que tenga tornado Sería un poco desgraciado por mi parte que tuviera el compañero tornado y se activara torre con eso, pero bueno Vale, tiene bola y pandilla, un poco extraño, ¿no? Bola, pandilla, bueno, pues seguiremos, si el compañero no va a jugar, pues jugamos nosotros gente Bola, pandilla y llevaba tronco, no sé si llevaba tronco chicos, vamos a ver y vale De momento lleva al mega, que no es poco, que no es poco ya Vale, mega caballero, tenemos lanzafuegos, lleva bola Bueno, llevar bola en este caso para lanzafuegos no nos viene nada mal gente También hay que tenerlo en cuenta eso Y aquí voy a tirar simplemente esto chicos, a ver si podemos llegar a más o menos defender Ok, tenemos por aquí en este caso los duendes, más que nada para... Bueno, sabíamos que iban a hacer daño ya de por sí el mega Podíamos haber tirado esos duendes para que no nos pegara nada Pero en este caso sí que nos ha pegado, así que es lo que hay, ¿no? Vale, lanzafuegos evolucionada, no sé si va a gastar en este caso la bola en ella Vamos a tirar la excavadora por la otra línea, tampoco pasa nada, está bien Y a ver qué podemos hacer en esta partida De momento, mega caballero, lleva cositas, ¿eh? Cuanto menos el compa, lleva bastantes, bastantes cositas Ok, a ver, lo malo es que lleva esbirros, ¿vale? Eso sí que es una combinación, ahí está, bastante extraña Es lo que hay, pero bueno, al final pues es lo que tenemos, chicos Tiramos por aquí esto, vamos a tirar aquí ahora la bombita Y así el compañero, pues más o menos el mega está defendido Y vamos a pegar un poquito en la torre Eso sí, la verdad que en nada se nos ha caído prácticamente esa torre Tendremos que tener mucho más cuidado El compañero que se pone a hacer sus emotes, ya eso me gusta más Eso es más reconocible en este caso Y vamos a tirar por aquí, chicos, la excavadora, ¿vale? Excavadora que vamos a acompañar en este caso con alguna cosita Lleva peca, madre mía, madre mía el compañero Lleva pequita, ¿eh? Lleva pequita Lleva peca, esto es brutal, ¿eh? Pequilla que lleva por aquí el compañero Bueno, empezamos a hacer daño El compañero que, uh, bola al aire porque no le ha dado a nada Y amigo, esas cosas tienes que tener mucho cuidado con ellas Porque se te pueden complicar, ¿eh? Vale, tiramos mega caballero Bueno, él tira al mega caballero por aquí Ya nosotros tenemos nuestras cartitas preparadas, gente Y como no, vamos a tirar por aquí en este caso Un pequeño tornado De hecho, no lo vamos a hacer Iba a hacerlo, pero no lo vamos a hacer Ya que podemos hacer muchísimo más daño ahora Y ahora sí que podemos hacer aquí la bombita A ver si nos lo permite Vale, no nos lo permite tampoco, ¿eh? Tiramos por aquí la excavadora Otra lanzafuegos que viene por aquí al puente Tiramos en este caso, chicos, los duendes por aquí Tronquito Que va a ser bastante buenardo Y el compañero que ya no se ríe tanto, ¿eh? Partida que vamos a ganar Primera partida Es verdad que nos hemos comido el lado derecho Muchísimo daño Las cosas como son En el principio no lo hemos jugado nada bien Pero ya ven que luego en el por dos Sobre todo La cosa cambia bastante Y sobre todo si no tiene flecha Madre mía Bueno, como le ha bajado esa torre Como se la hemos tumbado De cuatro mil y pico a cero Ha sido increíble En tres pulls La verdad que la torre ha caído A una velocidad increíble Chicos, les dejo con la segunda partida Compañero Mallorca Que se las prometía felices Y la verdad que no Un saludo Mallorca Nos vamos con la segunda Vale, chicos Segunda partida Vamos a ver contra Dasani de Colombia Un saludo parcero Un saludito para mi Colombia querida Claro que sí Vamos a jugar chicos Contra Dasani A ver que nos lleva nuestro compañero Y vamos a jugar en este caso El masito de duende gigante Vale, duende gigante y chispita Ya saben que es un mazo Que bueno, de normal No está tan bien No suele estar ahora mismo Tan fuerte, vale Pero el duende gigante Sí que está fuerte El chispita con En este caso No está tan fuerte en el meta Pero el duende gigante Sí que tiene una buena cabida En el meta, gente Así que vamos a jugar Este masito que tenemos por aquí Chispita con duende gigante Tenemos mini peca Los bárbaros Los bárbaros Que como comentaba antes Deberían estar evolucionados Que sería lo ideal Pero en lo que hay gente Somos gente pobre Y no tenemos mucho más Vale, aquí vamos a tirar esto Rapidito Vamos a tirar por aquí Un zapito también Más o menos A ver si podemos llegar A hacer mucho daño Con los esbirros Y si no Que tenga que ahí está Que defender con más cositas Genial chicos De momento No nos sale mal Yo creo Podemos llegar a asumir el daño Si le pega Que espero que no Uff, menos mal que no le ha pegado Menos mal que no le ha pegado eso Porque nos la podía haber liado parda Pero bueno, está bien Está muy muy bien Ok, aquí simplemente Vamos a esperar Y de hecho vamos a tirar El mago eléctrico Que también está perfecto Para defender Y bueno Mi idea era Comenzar ya con el chispitas Pero tampoco pasa nada Vale, duende gigante Tiene bandida Tiene bandida Tiene Tiene cartas Como de ciclo rápido ¿Verdad? Lanzafuegos Bandida Tiene Algo volador tenía ¿No? Son cosas mías O estoy yo Fumándome algo Gente Vale, se acaba de gastar el zap Se acaba de gastar el zap El compa Ojito Ojito que se acaba de gastar el zap Madre mía Se le complica aquí Vale, tiene en este caso El mago eléctrico Claro, tiene el mago eléctrico Gente Vale, tiene el mago eléctrico Bueno A ver si aquí le pegaban Al En este caso No, no van a A morir Ya era mucha suerte Que el tío muriera por ahí Pero bueno Por lo menos a ver si Uno de los esbirros Pega una Vale Oye, pues pega una cada uno Está bien, eh Está bien Yo me conformaba Yo me conformaba Vale, vamos a esperar un poquitito Tira así nuestro mago eléctrico Por aquí Podríamos incluso tirar flechas Pero lógicamente No es una muy buena idea Ya que tiene lanzafuegos Lo que no me he fijado Si está evolucionada Si la tiene evolucionada Ok, de momento Wow Se vienen aquí Cositas, eh Tiene el compañero Omega Tiene el compañero Omega Que se lo estaba reservando Así que vamos a tener Muchos cuidaditos Ahora puede ser un buen momento Gente Puede ser un muy buen momento Ya que no tiene Mega De tirar aquí todo el combo Vale Para mí estaría muy, muy bien De hecho ahora No puede tirar tan fácil El mago eléctrico Y ahí está Uf Madre mía Madre mía Que destrozo El chispita Que le pega ahí Con toda su furia A las tropas Y ya luego Pues el Mega Lo va a tener muy complicado Ahora mismo Para poder hacer algo De hecho el Mini P.E.K.K.A. Te está pegando En la torre compañero No sé si te has fijado Y ahí Con un golpe más La verdad que son tres coronas A ver Muy buen mazo Ha gastado el Zap En las veces Que no tenía que hacerlo En este caso Tenía Mago Eléctrico Tenía Zap O sea Que cosas tenía Pero claro Si acompañas luego El push en el x2 Con un Mini P.E.K.K.A. Ya no puede tirar tan fácil El Mago Eléctrico Por lo tanto Porque el Mini P.E.K.K.A. Con una hostia Con un Pancake Pues se lo carga Por lo tanto Tiene que tener mucho más cuidado Y la verdad que se la hemos podido liar Bastante parda Maso de chispitas Buenardo Ahora sí les dejo Con la última partida Vamos con la tercera Vale chicos Tercera partida Vamos a jugar con el Masito Contra un compañero asiático Vamos a jugar con el Masito De Bridgepan Con lanzafuegos Evolucionada Un mazo que me encanta Un mazo que me encanta Jugar bastante Es un mazo super sólido A ver en general Para como está el meta No está nada mal El mazo Eso sí Habrá que tener cuidado Sobre todo con cartas terrestres De hecho los rompemuros Los vamos a asumir gente Porque si no Pues se va a complicar luego Y lo que sí que podríamos llegar a hacer Es asumir todo eso Y como no salir al contragolpe ahora Vale Podríamos tirar por aquí La lanzafuegos No sé si va a llevar flechas Así que vamos a intentar por aquí tirar Vale aquí estamos Una En este caso Una montacarneras Vale Vale ok Trás por aquí una bandida También vale Y lleva torre infierno Eso sí que no me lo esperaba Por cierto Cuidado con el infernal Que tiene mucha vida No lo distrae Y si no tiene el mago eléctrico Se le puede complicar De hecho se le va a complicar Ahí está El infernal Que es una carta Que hay que tener mucho Mucho respeto Y si va con el leñador Eso que ha ido sin nada Gente Si llega a ir con leñador Con la furia Ojito eh Si llega con el leñador La verdad que le hubiéramos reventado Pero vamos Por cuatro no Ok Muy buena jugada con ese infernal Que mata su torre infierno Y luego Pues eso Ha tumbado torre en solo Desde las cuatro mil De vida hasta cero Increíble Ese infernal es mi padre Literalmente Vale Tiene el arquero mágico Lleva peca ¿Verdad gente? Yo creo que debería llevar peca El compañero Pero no lo sé todavía Así que vamos a esperar un poco Ah vale Lleva excavadora Vale 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 Lleva excavadora Gente Vamos a comernos Todo el lado Derecho O sea Todo el lado Izquierdo Perdón Y vamos a ir Con todo ahora A por la A por En este caso Su torre Vale Vamos a tirar por aquí El infernal O sea Los bárbaros Perdón Porque seguramente Ahora ahí está La torre infierno Y ya con eso Pues eso Un cuento Gente Como es el rollo Un cuento Colorín colorado ¿No? Porque ahí se la hemos liado Parda Lo hemos hecho muy bien Eso se llama Asumir daño Por una torre Para luego ir Con toda Por la otra torre Vale De hecho nos estamos comiendo Si se fijan Prácticamente Todos los rompemuros Lógicamente Voy a intentar ya No comerme ninguno más Que ya me he comido bastante El infernal Que madre mía El infernal Madre mía Tenemos el leñador Junto con la Con la furia aquí De la De la montacarnera Que de hecho Lo vamos a intentar por aquí No ha sido el caso Pero bueno Está bien Tampoco pasa nada Y de ahí De hecho se va a morir Prácticamente todo Ok Cuidado ahora Gente Vale Aquí tenemos el leñador No hay ningún problema Perfecto Y la bandida Creo que puede matar Incluso No va a matar Al arquero Así que voy a tirarle Por aquí un barbaril No quiero llegar A asumir más daño Vale Del que es necesario ya Y ya la partida Prácticamente está hecha Por lo tanto No lo vamos a asumir Ni de broma Vale Tenemos por aquí Los bárbaros ya preparaditos A ver si lo gasta el compañero De momento Va a venir por aquí Con todo Así que tenemos que tirar Esto por aquí Chicos Bandida por aquí atrás Vamos a tirar en este caso El leñador aquí adelante Y se acaba la partida La verdad que ha sido Una muy muy buena partida Se ha puesto muy de cara En el por uno Vale Desde el minuto uno Por lo tanto Partida bastante buena Contra nuestro jugador asiático Nuestro compañero Chicos Un saludito muy muy grande Para todos Y ahora si Les dejo Con los tres mejores mazos Para campeones Así que chicos Por aquí tenemos Los mejores mazos Para campeones De la season 49 Este primer mazo De excavadora Con gran minero En este caso Con lanzafuegos Un mazo buenardo Hay otro de excavador Hay otro perdón De minero Minero con lanzafuegos De 2.4 Un ciclo rápido Que está también funcionando muy bien Pero yo El de excavadora Con gran minero Me gusta bastante Gente Tenemos por aquí Este de chispitas Con duendes gigantes Y bárbaros Evolucionado Yo no Pero debería Y por último Tenemos en este caso La montacarnera Un bridgepan Que está funcionando muy bien Chicos Aquí pueden tener Lanzafuegos O pueden tener los bárbaros Cualquiera de las dos cartas Les iría muy bien Yo me he quedado en este caso Con la lanzafuegos Porque el mazo original Va con lanzafuegos Pero como digo Si quieren con los bárbaros También pueden quedárselo por ahí ¿Vale? Así que chicos Estos serían los mejores mazos Para campeones De la season 49 Recuerden participar en ese sorteo Si quieren De la brawler Janet En este caso Hada Oscura 4 skins Que estamos sorteando en Twitter Pásense por ahí Por la cuenta Y participen ¿Vale? Y chicos Nada más Nos vemos mañana En el siguiente video Espero que les haya gustado Ya saben Si les ha gustado Estos mazos Para la season 49 De campeones Dejen un buen like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos Videazos Un saludo muy muy grande Y nos vemos mañana En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!